¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, hoy vamos a darle un poquitín de caña al tema del desafío de creación de plantilla, los Squad Build Challenge Estos desafíos que bueno, por ejemplo este de Sterling cuesta una pila pasta que flipáis, con lo cual no lo voy a hacer Pero el que sí que os voy a traer es el híbrido de ligas, estos cuatro desafíos que bueno, nos darán bastantes sobres, nos darán bastantes monedinas, ¿vale? De acuerdo, por ejemplo, cuando hagamos este será un sobre de jugadores oro premium, ¿de acuerdo? Luego cuando hagamos el 6 es lo mismo, un sobre de jugadores oro premium, también aquí monedas y dos jugadores únicos y bueno, aquí otro, ¿no? Son cuatro retos, yo me he fijado para hacerlos en cómo los hace mi amigo Arian, tendréis su canal en la descripción Si queréis ir a ver Squad Build Challenge, él los explica muy bien, tiene muchas referencias, tiene mucho, o sea, tiene otro estilo Y el puto amo en estos temas y se está sacando los huevos literalmente con esto Así que ir a su canal y bueno, pues mirarlos ahí, mejor yo aquí, básicamente es para ver si nos sale algo, si merece la pena hacer esto o no Así que revienta like, suscríbete, vamos a ver, puedes comentarme también si tú lo hiciste y te salió algo Empezamos por el cuádruple, intercambio en la plantilla de cuatro ligas con cinco jugadores únicos y valor de mínimo 77, ¿vale? Bueno, pues básicamente esta plantilla la sacó Arian, ¿eh? Yo literalmente lo que me dediqué fue a comprar los jugadores básicamente Bueno, ahí lo veis, 900 monedas, primer propietario el Eustondo, 600 monedas, 850, 750, 600 monedas, 600 monedas, 600 monedas, 700 monedas, 1500 Vampers y 700 Diabate Y es lo que hay, son estos, los enviamos para allá, venga, hasta luego máquina, recogemos el sobre, pum, ahí lo tienes Luego los abrimos todos al final, ¿vale? 6 es una plantilla con 6 ligas, máximo 2 jugadores por liga, mínimo de media 79, química mínimo 80, número de jugadores de la plantilla 11, ahí lo veis, 79, 82 Los jugadores lo mismo, los saqué de Arian, ¿de acuerdo? Ahí los tenéis, a Becerra, Semedo, a Cabral, a Fontás, Fuch, Fernández, aquí tu tío Pizzi, de toda la vida Trasorras, un veterano de la guerra, Alvington, bueno, Borja Valero, Jozabet y Zapata No sé si alguno lo cambié, igual alguno sí que lo cambié, pero bueno, en principio son casi todos los que puso Arian, ¿vale? Enviamos también el tema, pum, venga, recogemos toda la pasta, todos los sobres y toda la movida Ahí lo tenéis, 8 locos, ¿vale? A esto tengo que venir aquí primero Porque tenemos repetido a Cabral, tengo que venir aquí a traspasos Porque claro, al tener un jugador repetido no puedes tener dos jugadores iguales en la plantilla, ¿no? Entonces lo dejé aquí porque nos va a hacer falta si no me equivoco Lo enviamos al club Venga, para el club, Cabral, ahí, venimos para acá Y volvemos a ir al tema de los desafíos, ¿eh? Vamos para allá, bueno, vamos, venga, 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 con alegría Con alegría y alboroto ver mis cojones en una moto Híbrido de ligas, ahí estamos 8 locos Aquí básicamente, eh... Lo mismo que dijo Arian Hizo una plantilla de suecos, ¿vale? Hazte el sueco, hazte el sueco Estos son bastante caros por culpa de él Porque al subir el vídeo, pues, oye, sí que éste salen más caros Algunos son primer propietario, 1400, ahí lo veis, 1000 monedas, 400, ahí de todo un poco, ¿no? Algunos sí que lo cambié porque había bastantes que eran muy caros Entonces, bueno, algunos sí que pegué yo un cambio y tal, pero bueno, sin problema Pillamos esto para acá, enviamos ahí a todos los suecos Recogemos el sobre y el híbrido de 10 ligas Que básicamente lo que hicimos fue una plantilla de argentinos Ah, vale, aquí no me hacía falta, no Aquí busco en el club Y ponemos al Tuprimu Ansaldi Pan del Inter ¿Vale? Ahí lo veis Ligas exactamente 10 Solo puedes repetir una liga, ¿vale? Yo en este caso, lo que repetí fue la Italia 1 Como podéis ver, aquí tenemos a Ansaldi con el Tuprimu este Gentiletti Que no lo conoce ni su madre, pero bueno Básicamente el portero, aquí sí que cambia más cosas Armani, Ajara, Abraham Gentiletti, Ansaldi, Jakob, Zuculini, Buonanote Morales, Pérez García y Facundo Ferreira Lo que comentaba Arián era que había que tener uno con lealtad Yo tengo a 3, porque bueno, es un primer propietario y tal Pero bueno, ahí lo veis Colombia 1, Argentina 1, Alemania 1, Italia 1, Italia 1, España 2 Inglaterra 1, México 1, Chile 1, MLS y Ucrania 1 Enviamos todo el tinglao para allá Venga, a tomar por culo todos los argentinos para allá van al sobre Nos da la recompensa por hacer el híbrido de ligas Venga, recogemos el tema Sobre de jugadores top de oro Bueno, pues ahora se viene lo que a todos os interesa Aquí el tema de ver si nos sale algo interesante Vamos allá, tenemos 5 sobres No sé exactamente el valor Yo creo que los sobres andarán pues Esti y Edes 7500 7500 Esti no sé lo que costará, pero son 6 jugadores De oro con 6 únicos Así que tranquilamente sea de No sé, 40.000 o algo así Top de oro, lo mismo 16, yo creo que el valor Más o menos será unas 100.000 monedas Entre todos los sobres Un poco más Vosotros en comentarios que sabréis más de números De estes movides Podéis dejármelo Vamos a empezar por estos que son Tranquilamente, sin más de dilación A ver si nos sale algo decente Medio derecha Bueno, bueno, bueno Tú, tío, Traoré Bueno, Traoré no está mal No está mal 88 de ritmo No está mal Traoré Adrián, el portero de la Premier Sinclair Imbula Jurado Valdés Johnny Bueno Bukevich Martínez Maturama Y Caputo Caputo, chaval Caputo, la madre que te parió Bueno, todo para el club Luego ya miramos a ver si se vende algo No se vende Vamos a seguir de nuevo Pum, venga Otra vez tres horas únicos A ver si sale algo El bicho Manolo Defensa central Ay, 79 Danilo Saida Nailo, amigo No hay ni el del Madrid La puta que te parió Saida Nailo, máquina Bueno El Müller falso Tagliafico Con 92 de ritmo Jairo Platenhart Naufton Al... Ay, mira que pila de... Me cago en Dios Galvez Calvo con Melena Ay, Dios Bueno, y tenemos tres repetidos Que enviamos todo al club Ay, ay, ay Y estos van Vamos a ponerlos Aquí a ver si se venden por algo Tranquilamente A lo mejor sacamos unos monedines Oye, ¿quién se va a saber? ¿Quién se va a saber? Nigel de Jong De Jong Machetero de la hostia Donde clavó la pata en pecho A Xavi Alonso Hijo de puta Bueno Vamos a seguir a lo nuestro ¡Vamos acá! Vamos aquí a ver qué pasa Vamos ¡Dámelo todo! ¡Ah! Dempsey El clásico Dempsey Que metieron una bajada En picao Ay, Dempsey Ay, Dempsey De mi vida Dempsey Morales Chetau de la Liga adelante Martins Deportre Frey Barnetta Esturaro Vigas Congol Y tócame uno de lo viedo Hombre, no me toques los cojones Venga, chaval Venga, chaval Venga, rápida Cagón, Dios Hay que joderse Lo demás para el club Hay que joderse, eh Hay que joderse Que me toque uno de lo viedo, eh Vamos a sacar este Venga, dos jugadores de oro únicos Venga A ver qué sale MCD del Sevilla Enchonchi 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 La chonchi, chaval Cagón, Dios Hay así de nailo, chaval Y Fernandao Ay, la madre Que me parío Bueno, último sobre Ya estáis viendo aquí El tema de las plantillas ¿Qué es lo que hay? A ver Algo decente, joder Salah Bueno, tenemos a Salah De la Roma Bueno, Salah No es mal, Salah No es mal Llevo en Uy Un buen extremo Sí Salah Areola Eh Casabele Casabele Cabasele Cabasele Calú De Sanctis Wilan Sahan Libaya Zuzi Y Mano Mano que no haye pie Ni codo Y bueno, tenemos repetidos a Kishna Y a Fernandao Así que vamos a poner en mercado A Tutiu Kishna Y a Zarnandao ¿Vale? Venga Y es que si te salen cosas guays Pues vas a sacar más profit al tema de las plantillas Yo ya visteis lo que saqué Por lo menos aquí consta de que tenemos completado el híbrido de ligas Supongo que el siguiente que nos tocará hacer será híbrido de ligas y país Pero tendremos que dar un buquitín de tiempo Porque con 32.000 monedas la verdad que va a estar bastante caro de hacer Así que nada Revienta el like Suscríbete Coméntame aquí abajo si lo hiciste Y si te salió algo más o menos decente Y recordad que tendréis el canal de Arian Que es el que controla más en estos temas Yo básicamente soy pupilo de él Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo chicos Chao